Al pie de la pantalla figura mis agradecimientos semanales, lo que llevo puestos, colección, otoño-invierno de Etam, como siempre el arreglo de mi cabello, gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage, los anteojos son de estilos óptica y el accesorio de AVE. Retomamos el diálogo con el presidente del club Regatas Corrientes. Somos muy exitistas, queremos que regatas siempre ganen y por ahí una derrota influye en los jugadores, en los directivos, en el público, en el hincha. Sí, dos cosas te digo de eso. Una es que estos últimos cinco años, seis, Regatas ha sido animador principal de la liga, llegando en casi todos estos años a la semifinal. Salvo el año pasado, siempre se llevó a la semifinal y creo que más los logros que te decía primero, eso ha creado una sensación de que Regatas era imbatible, que siempre teníamos que estar peleando cosas importantes. Pero a su vez también vimos en esta mala racha que la gente siguió viniendo, siguió apoyando, por supuesto que hay críticas, pero buscando apoyar para que el equipo salga. Y la verdad que esa actitud del público de Regatas a mí me conmovió porque era de esperar por ahí que no venga más nadie a la cancha o que dejen de alentar. Y sin embargo, era como que todos esperaban que en algún momento el equipo reaccione y juegue como nos tiene acostumbrado Regatas. Y bueno, creo que anoche algo de eso se dio y se fue la gente muy contenta y estamos con renovadas esperanzas. ¿Cómo se solventa? ¿Cómo se mantiene este equipo? Bueno, siempre desde que comenzamos a jugar la liga, esto manejamos todo con sponsors externos. Obviamente que tenemos un gran apoyo del gobierno provincial que siempre tiene esto como uno de sus bastiones en sus políticas deportivas. Que apoya desde esto que es el deporte profesional hasta el deporte comunitario en todas sus facetas. Y siempre tratamos que eso no interfiera en las actividades del club. Hoy por hoy el club está, estamos con el último censo, está con más de 16.000 socios. Y hay más de 20 actividades de disciplina deportiva. Hay más de 120 personas que trabajan en el club. Entrenadores, materiales deportivos, material de mantenimiento para toda la infraestructura que tiene Regatas y que es mucha. Y todo eso se ha mantenido incólumne a través de todos estos años de Liga Nacional. Quiere decir que hemos diferenciado y hemos trabajado prácticamente en el presupuesto del club y en el presupuesto de la liga. Y siempre tratamos de que la liga se solvente sin utilizar los fondos del club. Una última pregunta, ¿qué le agregaría a este equipo de la liga? A este equipo lo que yo le agregaría es, o sea que ellos nos sigan agregando triunfos. El público está, la dirigencia está, ellos están. Y creo que lo que necesitamos es dar algunos golpes deportivos para que Regatas esté en el lugar que tiene que estar.